ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras así que, ¿a qué esperas? ahora el vídeo bienvenidos a la educación financiera de criptomonedas, el mundo de cripto está en franca limpieza fijaos, Tether se va de EOS y Algorand, estos eran proyectos fantásticos, maravillosos de hace 7 o 8 años que están en franco deterioro fake altcoins, EOS, fake altcoins, Algorand ya les dedicaremos algún vídeo pero como veis Tether se va, ¿por qué? evaluación de rendimiento de las redes, tal, no le compensa no le compensa, problemas con las redes, etcétera, etcétera Tether se pira, ¿vale? Tether se pira tanto de EOS como de Algorand evaluamos cuidadosamente la arquitectura de seguridad de la red para garantizar esto y si no les compensa, se piran ¿qué tienes que hacer tú? pues si no te has pirado, pirarte ya Tether continuará canjeando Tether, UST, EOS y Algorand durante un año vale, sí, pero ya está muerto, ¿vale? facilitando la transición sin complicaciones ha tomado un modelo similar con otras redes ¿dónde se usa Tether? fijaos, en Tron, Ethereum, BSC Binance, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Polygon, Solana, Tone, Niar prácticamente cada vez se va haciendo limpieza y Tron, la red dominante, porque la va barata la gente cuando le cuentan qué es el euro digital dice, no te preocupes, ya tenemos Bitcoin, ya tenemos Tether, ya tenemos las de siempre o sea que no queremos tu euro digital ¿por qué no quieren tu euro digital? porque no te queremos a ti no es que no quieran el euro digital es que no te quieren a ti Banco Central Europeo presenta detalles, los usuarios dicen que no hace falta a finales de este año, de 2024, se publicarán las reglas de la CBDC podría dar un giro para integrarse en el comercio internacional más le vale las características del euro digital, aquí tenemos el link el euro sistema para asegurar el dinero del banco central con las preferencias de pago o sea, compro Bitcoin y no me preocupo no es necesario porque compramos Bitcoin no queremos, gracias hay una moneda mala Bitcoin que es la única importante que bueno esto es Antuncomunica que prometía pagos privados privacidad, conexión offline e incluso financiera vamos a ver, privacidad no hay, no nos engañemos una entidad central que maneja las transacciones no hay privacidad, punto o sea es que no hay privacidad no hay privacidad porque no hay privacidad o sea, no hay privacidad porque en cualquier momento alguien puede consultar en caso necesario se consulta pues ya está, no hay privacidad vale la publicación del BCE fue aprobada por el presidente del organismo claro, imagínate que la comunicación del Real Madrid y el presidente del Madrid no está de acuerdo o sea, es que hay cosas hemos logrado avances significativos para garantizar que estemos preparados para emitir un euro digital en el futuro su mensaje recibió respuestas similares que elogian al Vizcran como refugio seguro y descentralizado poniendo a la criptomoneda por encima de lo que se calificó como dinero que busca controlar a la gente ahí estamos un giro hacia el comercio internacional la CBDC europea no tendrá mucha aceptación entre el público minorista como ya ha sucedido con otras monedas lanzadas por China, Nigeria y el Caribe vale, gente no se hacía en carajo su interés está puesto en el uso para pagos internacionales eso sí que puede ser interesante si se ponen de acuerdo entre ellos vale se desprueba el balón del WorkCoin token WorkCoin cotiza a precios similares que hace un año ha caído un montón la renta básica ronda los 15 dólares no está mal el último mes ha caído un 40% está en 3 dólares bueno, pues ya está fijaos, llegó a 12 y ahora está en 3 más o menos al precio de salida lógico y normal cuando hay una corrección ya está ¿por qué ha caído? pues porque como ha caído todo cada vez tiene menos interés punto WorkCoin sin interés cero cada vez menos llega un momento en que hacemos el cambio efectivo o no interés todos los problemas todas las historias y demás la idea de WorkCoin es fantástica es fantástica ¿WorkCoin puede ser moneda internacional? sí ¿qué pasa ahora? problemas Ecuador no sé qué España tal follón de turno pero no preocuparse no preocuparse que te van a escalear en iris es seguro porque al final dirán que es la única cosa que no se puede falsificar con lo cual ya lo hemos visto en las pelis la gente con los ojos de la gente por ahí por la calle van a intentar entrar en los sitios pero bueno a ver es que también la capitalización de WorkCoin es que son 10.000 millones a 3 dólares pues son 30.000 millones claro es que cuando bautizaba 12 eran 120.000 millones era una barbaridad pero que esto se va a imponer seguro otra cosa es que te digan es que aquí esto es lo de siempre mi dinero es mejor que los otros porque estoy yo y que soy fantástico y aquí te escaneará el token te escaneará el ojo el gobierno y dirá que el gobierno te quiere un montón vamos me fío más de los de WorkCoin que los del gobierno porque los de WorkCoin solo quieren pasta que es importante entonces si yo estoy yo genero pasta si no estoy no genero pasta los del gobierno no sé lo que quieren la pasta no te creas que hay tanto cuidado ahora los bancos son el principal foco de lavado de dinero alerta en Singapur perfecto la autoridad monetaria identifica al sector bancario como el área de mayor riesgo de lavado de dinero amigo no me lo puedo creer los bancos son la mayor fuerte de lavado de dinero que sorpresa estoy francamente sorprendido por esta noticia los bancos son el principal foco de lavado de dinero no me lo esperaba en serio o sea de verdad esta noche no duermo vamos a leerlo otra vez los bancos son el principal foco de lavado de dinero no me lo puedo creer la autoridad monetaria de Singapur identifica al sector bancario como el área de mayor riesgo coño claro porque siempre es la puta área de toda la vida el mayor riesgo claro es que viven de eso no viven de los sueldos de la gente te da más por culo a ver tú a quién le cobras una comisión del 5% a un tío que tiene que no le importa pagártela y no le importa pagártela es que tiene algo que ocultar si no de qué le cobras tú una comisión al tío que tiene un sueldo vamos va buscando un sitio no solo que no le cobren sino que más que le paguen y si pagas y no cobras mal rollito vale los bancos están expuestos a mayor proporción de clientes con mayores riesgos un alto volumen de transacciones transfronterizas y una grama de productos y estructuras complejas sucede particularmente con las transferencias rápidas transfronterizas mediante el uso de terceros está claro las criptomonedas en segundo orden criptomonedas criptomonedas siempre están ahí sin método como los tokens de pago a las cartas las gift cards vamos gift cards ya puedes estar haciendo gift cards para lavar 100, 200, 300 euros miles de cartas tienes que hacer para sacar mucha pasta que no me que no este es el modelo de toda la vida vale 3.000 millones de dólares singapurianas a través de estas plataformas vale pues ya está uso de TT0 pues ya está vale cuentas bancarias corporativas individuales son conductos para los bancadores de dinero es que lo que yo quiero es pasta para mi banco y por último esto sí que es preocupante el dinero de MTGOS empieza a salir empezarán a pagar acreedores en julio ¿cómo impactará el precio? pues se venderán se han liberado 142.000 bitcoins a 60.000 dólares pues es una pasta vamos a calcularlo pues son como 8.500 millones de dólares que es un dinerito que estuvieron 10 años inmóviles ¿vale? las grandes compras podrían compensar no no van a compensar 142.000 millones o sea no van a no van a comprar un valor de 8.500 millones de dólares así de claro pagan con bitcoin y con bitcoin cash ¿vale? nos tomamos el tiempo para garantizar pagos seguros y confiables van a ir pagando ya está 142.000 bitcoins 142.000 BCH y 69.000 millones de yenes que son más o menos unos 700 9.000 millones de dólares que van a soltar si los otros tienen más o menos 15.000 millones pues bueno ¿qué? pero 14.000 millones mejor me lo pones así que en fin pues esto no es bueno a ver ¿qué vemos con las noticias? pues que ya esto es más empresarial Tether se aleja de estas dos de estas dos blockchain porque ya están un poco flojas el Banco Central Europeo hace que su CBDC sea fantástica y todo el mundo dice venga no gracias no me toquen los cojones a ver si los chinos y estoy en una dictadura no usan el yuan digital nosotros menos la red el workcoin pues que la gente no se fía y tal pero bueno al final dice no es que esto está quitando tu privacidad es que te van a escanear el iris en todos los lados el iris la huella no sé qué por tu seguridad por tu seguridad por tu seguridad todo el mundo acojonado que le van a quitar el ojo y la mano estos dicen la gran verdad y claro un montón de bancos que viven del dinero a ver el dinero honrado es el 60 65% el otro es el 35% el sistema no necesita todo porque no hay no necesitas todo el bueno y el malo y el medio pensionista si tienes que ir a Marbella a Málaga es de a ver para comprar coches cuánto dinero es bueno y cuánto dinero es malo pues estoy seguro que un 50-50 si solo fuera dinero bueno comprarían coches el 50% y que de qué vive más ser a ti o a un Ferrari pues del otro y esto sí esto sí que va a hacer daño en fin noticias que nos que nos sorprenden nos sorprenden nos sorprenden esta es la que más me ha sorprendido estoy absolutamente flipado o sea no me lo esperaba la verdad esta gente no tiene consideración un abrazo y hasta siempre gracias gracias